En esta gustada sección, Los Transformers del Espectáculo. Ya tiene nombre. Ya tiene nombre. Gracias, Norma. Los Transformers del Espectáculo. Resulta que Lucero, pues también ha cambiado a través de los años. Mira, vamos a empezar en los ochentas, Jesús. Aquí la estás viendo con Pedrito Fernández. Ahí era Lucerito. No, era Lucero. Era Lucerito. Era Lucerito. ¿Cómo se llamaba la película? Coqueta, ¿no? Coqueta. Coqueta. Pelazo de Lucero. Se muere, ¿no? Se muere. Spoiler, pero no me... Ah, ya. No me hagan nada. Se muere al final. Sí, sí, se muere. Pues esto fue en los ochentas y así lucía. Luego en los noventas... Mira, el Pedrito trae una camisa como la que traigo yo ahorita. Es cierto. Ando bien ochentero. Y mira, ahí está también en los noventas, por supuesto. Ah, los parientes pobres, claro. Ajá. Ahí están los parientes pobres de Lucerito. En los noventas, mil novecentos noventa y tres, para ser exacto y preciso. Así lucía, preciosa, jovencita, los veintitantos, ¿no? Antes de que se casara con Mijares. Sí, claro. Antes de que se le hiciera con Mijares. ¿Te acuerdas? Esa es la que se me hizo, Manuel. Sí. Y luego vamos... Ay, Dios. Esa sí que es transformación. Y... ¿Te acuerdas en el I? Y... Y claro. ¿Dónde está? Es que me llega tarde. A ver, ahí está. Ah, claro. ¿Te acuerdas en el I? Ahí sí se transformó Lucero. Se transformó en un energúmeno. Se transformó. Ahí sí que se transformó, claro. Ahí fue Transformer. Se volvió la mujer que nunca habíamos visto durante décadas. Porque era la dulce Lucero. Y ahí fue la ogro Lucero. Pero mira, hasta parece Terminator con su chamarra negra. Ella se ve hermosa. Enojada o como sea. Se ve bonita, ¿no? Pero sí, la actitud le cambia muchísimo. Y... Y luego... Y mírale, las trencitas. O sea, de veras ahí sí fue una transformación muy... O sea, nunca la habíamos visto con ese look. Nunca. Lo que pasa es que estaba haciendo una obra de teatro y se ponía peluca, ¿no? Entonces tenía que traer el pelo retujido. Estaba haciendo Regina. Pues ahí estaba furiosa. Y ese sí fue el Transformers. Mira. Ah, por cierto, Jesús. Para que ya no andes renegando. Porque ya... Aquí te pones muy mal. Ya te puse fotos sin Photoshop. Para que los demás... A ver, por favor. Aquí está en el 2010 y está sin Photoshop. Mira, qué diferencia. Ahí ya se le ven como hundidos los ojos. Lo que no pasaba con Victoria Rufo, que parecía que tenías 15 años a los cincuenta y tantos. Con Photoshop. Por Photoshop. Sí, es que si ponemos, por ejemplo, a Lucía Méndez con Photoshop, como se pone en las redes, pues va a parecer quinceañera. Parece que tiene 20 años. Mira, esta es una foto real y se ve muy bonita. Ok. Ahí te va otra foto real también, mira. Aquí también, pero más delgadita y sobre todo, sí como que se ha hecho cosas no invasivas, pero sí se ve más delgadita. Pero de que se ha hecho cositas, se ha hecho cositas. Pero si te fijas aquí, aquí en la nariz, arriba de la nariz, se le ve un poquito la ruguita, ¿no? Tampoco tiene Photoshop ahí. Sí, trae como Botox, ¿no? O algo así. Pues ya todos los famosos usan Botox. Que tenía cuarenta años y su corazoncita ahí en esa foto. ¿Eh? Que en esa foto tenía cuarenta años. Pues todos los famosos usan Botox, ¿no? Hay unos que no. Ajá. La mayoría. Creo que Lucero no usa, a lo mejor usa en algún tiempo, pero ahorita no está usando. Se ve... No, aquí a lo mejor sí. Cuando hizo Bárbara Greco sí traía Botox. Sí, sí traía. Cuando empezó la moda, ¿no? Ajá, correcto. Pues ahí está la transformación de Lucero.